¿Qué pasó en este escenario pospaso? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo se está interpretando, reinterpretando, digiriendo lo ocurrido ese domingo que puso blanco sobre negro lo que habitualmente se denomina un imprevisto? Muchos decíamos que había grandes chances de que Alberto Fernández sacara la mayor cantidad de votos. La diferencia que puso en situación prácticamente de irreversibilidad, el resultado, generó un nuevo mapa político, generó un nuevo escenario político. Y claro, uno que trabaja sobre la actualidad y que trabaja sobre la realidad trata de ver cuáles son las reflexiones surgidas a partir de este nuevo escenario. Y la verdad es que justo hoy, la gente de Proyecciones, que es una consultora joven, de buenos resultados habitualmente, hace una encuesta de opinión pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hacer acá la particularidad de señalar que tanto Cava, es decir, la Ciudad de Buenos Aires, como Córdoba son los últimos dos reductos de macrismo 100% en sangre, digamos. Es donde el macrismo, juntos por el cambio, cambiemos. Los seguidores de Luis Grandoni, digamos, y de Elisa Carrió son fuerza numérica mayoritaria. Y esto se reflejó en el resultado de las elecciones. En la Ciudad de Buenos Aires, que ya había votado a Elisa Carrió después que dijo que a Santiago Maldonado le había pasado lo mismo que a Walt Disney, prácticamente el macrismo triunfó en todas las comunas, menos en las de la zona sur, que va de La Boca a Lugano. Pero incluso en Mataderos, un barrio típicamente peronista, cuna de Cristian Ritondo, allí ganó juntos por el cambio. Increíbles cosas que pasan en la ciudad capital, que se cree distinta al resto del país, ¿no? Por eso vota tan distinto. Igual que los cordobeses, con todo respeto. O por lo menos el sector de los cordobeses que vota a Macri. Hice una excelente elección allí al frente de todos con un amigo Fernández encabezando la lista. Y creo que va a ser incluso mejor para el 27 de octubre. Pero bueno, le fueron a preguntar aquí la gente de proyecciones a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, a los porteños, a las porteñas, sobre no solamente el resultado, sino sobre cómo se autoperciben, por qué creen que aumentó el dólar, una serie de preguntas sobre la actualidad. Y voy a pasar a enumerarlas un poquito para compartirlas con ustedes. Dice, ¿por qué creen que subió el dólar? Le preguntan a las porteñas, a los porteños en esta encuesta. Y el 28,5% dice que subió porque esa fue la intención del gobierno, hacer subir al dólar. El 27,4% dice que por el triunfo de la oposición a la que identifican con el kirchnerismo exclusivamente. El 21,3% por la desconfianza de los mercados. Y el 18,6%, como no podía ser menos, por incapacidad del gobierno, digo, no podía ser menos en este distrito. El 18,6% creen que este gobierno fue incapaz de producir un escenario económico que no necesitara ese respingo del dólar. Le preguntan a los porteños o las porteñas quiénes creen que va a ser el próximo presidente. Y el 60,5% de los consultados dicen que Fernández. El 19,8%, escuchen bien esto, eh. No, el 60,5% sí, y el 33,4%, el 33,4% dicen Macri. El 13,5% está en la categoría de otros. Vaya a saber, ¿no? No, hay que tener fe, hay que tener fe para decir que algún otro que no sea ni Macri ni Fernández, ni Fernández ni Macri, puede ser presidente de la Argentina. Pero bueno, porteñas, porteños consultados sobre quién va a ser el próximo presidente. El 60,5% dice Fernández, el 33,4% dice Macri. ¿Ven qué interesante o qué es lo interesante acá? Unos 15 días antes le fueron a hacer la misma pregunta a esa misma gente. Y en ese momento, solo el 38,6% decía que el presidente iba a ser Fernández, y el 47,9% estaba convencido de que el presidente nuevo iba a ser Macri reeligiendo, ¿no? Cambió, cambió la percepción, cambió lo que la gente piensa, cambió lo que la gente opina. ¿A quién votarán los que no votaron en las PASO? Y dice, juntos por el cambio, un 45,4%, un 38,5% seguramente al frente de todos, y se mantienen indecisos en blanco y otros, el 16,1%. Insisto, son números de la consultora Proyecciones, que preguntan sobre varios temas a porteñas y porteños, y ya después van a la pregunta que le saca el sueño a Rodríguez Larreta y a Matías Lámen también, ¿no? ¿A quién van a votar a jefe de gobierno, no? Y el 47,5% dice a Rodríguez Larreta, el 36,9% dice a Matías Lámen, el 6,9% dice a Bolini, y el 2,9% al frente de izquierda. Por lo menos, entre los consultados por esta consultora, es lo que señalan post-PASO, un escenario post-PASO, que es el que estamos analizando hoy. Hay muchísimos datos más, los estoy leyendo desde el celular, por eso quizá la desproligidad. ¿Qué pasaría en un escenario de Balotage? Les preguntan, ¿no? Y en un escenario de Balotage, ¡qué cortito es esto! ¡Qué cortito es esto! 50,4% Horacio Rodríguez Larreta, el hombre que ríe, 44,8% Matías Lámen, no saben, no contestan, otros, me quiero ir, no quiero votar, no sé qué hago, el 4,8%. ¡Qué cortito, ¿no? ¡Qué susto! ¿Cómo se definen políticamente los votantes de Horacio Rodríguez Larreta? El 22,7% de los votantes de Horacio Rodríguez Larreta se considera apolítico. El 22,2% Macrista, el 21% Antiquisnerista, el 11,4% Radical, el 7,4% Antiperonista, el 4,9% Liberal, el 2,3% Socialista, Progresista, hay que tener ganas, amigo, el 1,1% Peronista, otro, otros, otras, otras, 7,0% que no se definen como otra cosa que no está aquí mensurada. ¿Cómo se definen políticamente los votantes de Matías Lámen? Todo es Andrés Saná. Dice Kirchnerista, 26,7%, Peronista, el 23,3%, Socialista, Progresista, el 12,5%, Antimacrista, el 10%, Apolítico, el 9,2%, De Izquierda, el 7,5%, Radical, el 5,8%, Otro, otras, o tres, 5,0% que no está mensurado aquí, digamos, ¿no? Pero bueno, así se autoperciben los votantes de uno y de otro de los dos candidatos con mayores chances en Capital Federal. Probabilidad del voto, bueno, casi todos van a repetir el voto de las PASO, por lo menos cuando le preguntan che, ¿vas a cambiar o no? Casi todos van a repetir eso. Y el escenario presidencial para las PASO en Capital, cuando le preguntan sobre cuál va a ser el resultado, 46,3% va a votar a Macri, el 38,4% va a votar a Fernández. Esta es la ficha, finalmente, de la consultora Proyecciones. Es interesante, ¿no? Ver cómo funciona el electorado aquí en Cava, uno de los dos distritos, descontando Córdoba, digamos, donde el macrismo se hace fuerte, donde los votantes se hacen fuerte, donde de algún modo están, han quedado recluidos bajo esta ola celeste que ahora ha cubierto el país. Y me parece que en un punto, en un punto, marcan también una tendencia, en el caso de Capital y con la cantidad de votantes del oficialismo, una tendencia donde se ven perdedores en la nacional, ganadores en la ciudad, eso parece ser bastante obvio. Cuando le imputan responsabilidades al gobierno, hay mucha acusación de impericia al propio gobierno de Mauricio Macri. Decíamos, interesante de ver, de analizar, en este contexto tenemos un tránsito que va desde ese domingo 11 hasta el 27 parece en algunos días, algunas semanas, algunos meses, en el fondo uno podría decir que parecen años en realidad. Creo que el humor social ya está bastante definido, nos decía Ricardo Rubier cuando hablamos con él que lo único constante y permanente ha sido o será, digamos, en este proceso el sostenimiento del voto tal como se votó el 11, eso parece lo único cierto. El resto está dominado por una gran incertidumbre, una gran instabilidad, una gran fragilidad también. Es obvio que hay un vacío allí que hoy se está tratando de llenar con negociaciones, con llamados, con la convocatoria de los economistas de Alberto Fernández para que se reúnan con el equipo de gobierno de la CUNSA. Una situación de... Si se quiere, si se quiere de provisoriedad pero extendida en el tiempo, lo cual casi sería un contrasentido. Algo provisorio que dura mucho deja de ser provisorio, ¿no? Pero bueno, hasta acá hemos llegado. Y en esto yo voy a particularizar en una figura que es la de Mauricio Macri como el gran responsable de todo lo que ha ocurrido. Entre otras cosas porque le entregó la economía al FMI hace más de un año, con lo cual perdió resortes de soberanía propia para ejercer el mandato popular. Manda en la Argentina, no en el pueblo, manda el FMI. Y después, no solamente eso, que ayer lo dijo Alberto Fernández y dije, wow, está muy bien esto. La política se hace en la calle, en los foros, en el Parlamento, pero no se hace en los tribunales. También Macri licuó su poder político delegando el ordenamiento del escenario político en jueces como Bonadio, en fiscales como Stornelli, y no hay que cansarse de decir eso. La verdad es que es una anomalía de la política tratar de resolver, como hacen Elisa Carrió y tantos otros, por vía de los tribunales asuntos que deben ser resueltos en otras instancias. Que la política tiene, no es que no las tiene. Entonces, Macri, al ceder la economía al FMI y al ceder también el ordenamiento del mapa político a Comodoro Pi, ya estaba licuado en su poder. Lo que pasó ahora es una enorme bofetada a sus aspiraciones, pero sobre todo un grito que estaba sumergido, un grito que algunos creíamos advertir, pero que finalmente se hizo audible y se hizo tronar, tronó allí el domingo 11 que tiene que ver con una total oposición de la mayoría de la población a las medidas que llevó adelante durante su gobierno desde diciembre del 2015 hasta acá. Nos puso en otro problema, no solamente resignó la economía, resignó la política, nos pone en otro problema, hasta ya ahora de carácter institucional, es decir, la formalidad. Algunos en la formalidad ven el fondo, otros no tanto, pero todos decimos hay una institucionalidad. La institucionalidad en qué estaría reflejada, cronograma electoral, traspaso de mando, un presidente le entrega la banda al otro, la vida sigue. Eso sería la institucionalidad. A algunos le dan mucha importancia, a otros le dan menos importancia, pero todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de institucionalidad. Bueno, también está vaciando en un punto esa institucionalidad porque toma medidas como si estuviera en campaña y no como si fuera presidente y de algún modo vuestro esto define el rumbo y el acontecer de este tránsito entre el 11 y el 27 de octubre. Y eso que todavía no estoy hablando de lo que va a pasar o de lo que puede pasar o de lo que uno supone que puede pasar del 27 de octubre al 10 de diciembre, ¿no? Que también son unas semanitas, apenas dos semanitas, no, no, estoy diciendo cinco semanitas, siete semanitas, caramba. Ahí sí ya con un presidente puesto y otro que ya no está más o que tiene que abandonar el poder. Ahí sí, ahí sí te quiero ver. Pero bueno, provisoriedad, transitoriedad, mantener la calma, yo creo que uno lo puede aconsejar en esto y reflexiones como las que hoy tardábamos de hacer en virtud de los resultados de esta encuesta que nos permite entender qué tienen en la cabeza porteñas. Caballero de Día hasta las 12 por Radio Colonia y porteños.